De esa noche, ustedes ya la pueden descargar en Spotify, la región azul, nuevecito para ti, se llama, el toque, sobroso dice Un toque sabroso se llama esta charanga, toque de vibración del que nadie se cansa Un toque sabroso se llama esta charanga, toque de vibración del que nadie se cansa A mi me gustan los toques, abrazones de charanga, me gusta porque me alegran, rete y chulo el corazón A mi me gustan los toques, abrazones de charanga, me gusta porque me alegran, rete y chulo el corazón Me pongo acelerado por los toques sabrosones, señores no se confundan, no vayan a pensar más Me pongo acelerado por los toques sabrosones, señores no se confundan, no vayan a pensar más Uy, muévete sabroso, güerita, así Me pongo acelerado por los toques sabrosones, señores no se confundan, no vayan a pensar más Me pongo acelerado por los toques sabrosones, señores no se confundan, no vayan a pensar más Toques sabrosito, toques sabrosón, toques toquesito, toques de sabor Toques sabrosito, toques sabrosón, toques toquecito, toques de sabor ¡Uy! ¡Sol, cabroso! ¡Eso! 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 ¡Eso!